Me encanta la canción de Elba Uy. La tenés que incorporar. La voy a incorporar, en serio. Hablé con la gente que trabaja en el marketing para que la incorpore. Está muy buena esa, muy pero muy buena. Sí, aparte la grabamos, hacemos la versioncita con Rodrigo. Elba Uy, Elba Uy. Me encanta. Está muy buena, muy buena. Para la mañana está buena, la diversión y la risa están buenísimas. Bueno, hoy vine con una señora que llegó a pesar más de 190 kilos. ¿Chan? Sí. Y que está en el proceso, nos gustó invitarla a que nos pueda dar un poco de testimonio. En el proceso ya lleva hojado 66 kilos desde febrero de este año. Desde febrero de este año. Así que es toda tuya. Bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes. Bueno, contanos cómo fue ese cambio. ¿Cuándo comenzó ese momento de decir, bueno, hasta acá llego y voy a la clínica de Elba? En sobrero de este año justo estaba con la presión altísima, 21, 22 de presión. ¿Qué edad tenés? 30. 30 años. Y justo la doctora me dijo que me iba a morir, seguía así, que era un desperdicio de vida lo que estaba haciendo. Y ahí fue que hice el click. Me hice estudios y como que también me obligaron, tenés que bajar de peso sí o sí. Y ahí me acordé que donde una vez había bajado fue en Elba y ahí me comuniqué y comencé a... Así a... A participar. A participar del grupo. Y la verdad que... A lo primero estaba enojada por los comentarios que... Como que uno no acepta la realidad, ¿no? Está en la negación y como que... Como que no estás... No sos consciente realmente de lo que te está pasando. Hay algunas fotos y las podemos ir viendo mientras... No, y el daño que te estabas haciendo, ¿no? Sí. Y empezaste en febrero. En febrero. De febrero hasta ahora, entonces 60 y... Seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. 65 kilos. 66 kilos, sí. 66 kilos. Hoy me estaba diciendo que hoy se pesó y bajó un kilo más. 66 kilos. ¿Y cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu tratamiento? Si es tratamiento... Hablanos de cómo te incorporaste al grupo de Elba. Me incorporé porque es como si fueran unos amigos y parte de la familia también. Claro. Porque están pendientes siempre los doctores, siempre la administradora, la doctora, mensajes por privado. Y varias veces que como que no tenía ganas de conectarme, me llamaban. Estás en el grupo, levantate, despertate. Y esas cosas como que a uno le daban el motor de arranque. Sí, sí. Con esos momentos de bajón. Sí. Págate, aparece la palabra justa, ¿no? ¿Y qué ganaste en esto bajando esos 66 kilos? Vida. Vida, alegría, felicidad. Sí. Sí, soy otra persona. ¿Y cuál es el objetivo ahora? Estoy en el objetivo de verme preciosa en el vestido blanco que quiero casarme. Entonces, era como un sueño que lo tenía ahí. Y siempre estaba como que posponiéndolo porque dije, yo quiero verme bien y feliz, ¿no? En ese momento tan importante. Está buenísimo. Entonces, gracias a la clínica, eso como que lo estoy viendo que cada vez está más cerca. ¿Y cuáles fueron las primeras pautas que te dieron? ¿Qué es lo que tuviste que cambiar? Lo primero que hiciste es y qué ejercicios, tenés que hacer ejercicio. ¿Cómo es tu día? En mi día me levanto, me conecto al grupo, luego ya preparo la botella del agua y hay gimnasio. Ajá. Ya, y como que comienza a re diferente el día. Como que tengo unas energías, veo todo de otra manera, estoy en movimiento constantemente. Cosa de que antes pasaba acostada, pasaba todo lo negativo era. Ahora, te levantas con otro espíritu. Sí, sí, sí. Y es una decisión de todos los días y te diría de que a cada minuto, ¿no? El de cambiar los hábitos, elegir o elegir bien qué comer. Sí, sí, sí. Y yo obviamente te veo preciosa también, pero ¿qué te pasa ahora cuando te miras al espejo y decís, ¿te reconoces? Me cuesta, sí, me cuesta. Sí, me cuesta mismo con la ropa porque era talle 5 XL y ahora estoy en XL y en L. Entonces me cuesta así verme mismo. Me imagino que sería muy difícil conseguir lugares donde comprar esa ropa. Sí, sí. Y también caro. Claro. Sí, sí. Y mismo ahora fui a conseguir así un jean. Y cuál querés y como que está la oferta de los talles ahora que sí entro. Claro. Como en el calzado, antes estaba en 42 y ahora en 39. Claro, está en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos logros y mucha felicidad que estoy ganando. Y que te motivan a seguir. ¿Y qué dice la familia? Felices. Felices. La verdad que... ¿Te acompañan también? Sí, me acompañan, sí, sí. Me acompañan y todo. Como que a veces, como que muchas veces, porque hace 3 años que como que estaba en eso, ¿no? De que no podía bajar, de que estaba con tanto sobrepeso. ¿Cómo llegaste a ese peso? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste? ¿Fue un proceso de varios años? Sí, estaba en un proceso de depresión también. Como que eso me estaba solo enfocado en querer ayudar a todo el mundo y yo por último, ¿no? Y el doctor siempre, no me olvido más, que me dijo, vos sos la más importante. Claro. Lo tenés que hacer por vos. Claro. Y eso fue algo que me remarcó y día a día pienso, es por mí que lo tengo que hacer. Claro. Y pensar en mí, ¿no? A veces es como que uno, muchas veces me han dicho, ay, sos egoísta. Pero si no lo soy, como que no lo lograría, quizás, ¿no? Claro. También. Bueno, realmente un testimonio muy interesante, muy lindo, 66 kilos en menos de 6 meses. Pero lo más importante, más allá de los kilos, los kilos van y vienen, más allá de los kilos es lo que se gana. Claro. Yo siempre cuando charlo con mis pacientes le digo, ¿qué ganaste y qué perdiste? Y cuando uno lo mira a la distancia, lo único que pierde son kilos. ¿Qué gana? Autoestima, verse bien, sentirse bien, mejora los talleres, mejora la salud, mejora los exámenes, baja la cantidad de medicamentos que toman. O sea, es todo ganar, ganar y perder solamente kilos. Porque cuando vos tenés un sobrepeso, te privás de muchas cosas. Por más que muchas veces la persona diga, no, que yo hago de todo, que sí, que no, que sí, que no, yo siempre pongo un ejemplo de una paciente nuestra que en estos momentos vive en el exterior y está haciendo, o sea, hizo el entrenamiento ayudando a pacientes con adicciones y dentro de todos también la obesidad. Una persona que ella traía a su marido, pesaba 150 kilos, ella pesaba también 150 y estaba esperando en la recepción. Un día le digo, ¿por qué no entras al grupo? Ya que estás acá, entras al grupo y escuchás. No, que yo sí, que yo no, entró al grupo y yo puedo hacer. Ella venía con pantalones rojos a cuadros, con un top, imagínense, 150 kilos, un poco lo que ella, para ella estaba todo bien. Y le dije una sola cosa que siempre le digo a los pacientes con sobrepeso. Los gordos no nos podemos subir a un banquito. Mirá qué cosa tan simple y tan sencilla. Y si no, lo que nos está mirando, le digo, ¿ustedes tienen banquito en su casa? ¿Se suben a un banquito? Y no nos podemos subir a un banquito porque no tenemos estabilidad. O sea, nuestro cuerpo, que está armado para una determinada cantidad de kilos, cuando yo me subo a un banquito tengo mucha inestabilidad. Vieron que la gente gorda camina con las piernas un poco separadas para poder mantener un poco la estabilidad. Entonces, cuando cae esa ficha, que siempre uno dice, me cayó la ficha, cuando le dijeron acá a Giselle, mirá que vos estás con problemas de salud, veintitanto de presión, treinta años y todo lo demás, y tomás la decisión, creo que es la mejor oportunidad que te tenés que dar. Y cuando ella habla de egoísmo, yo creo que es un egoísmo muy sano. Porque con 190 kilos no podés ayudar a nadie. Aunque quieras ayudar a la gente, o con 100 kilos, es muy difícil. Porque estoy angustiado, deprimido, malhumorado, enojado conmigo porque no puedo hacerlo. Empiezo un día y termino a la media hora. Bueno, creo que esas son las cosas importantes que uno se logra. Y como ella dijo, tengo una familia, que es toda la gente que está en el grupo, que la está ayudando, que la está acompañando. Y cuando ella no se conecta, ella llama al otro cuando no se conecta. Y eso es lo bueno que tiene el poder participar de un grupo de obesidad. Y yo siempre digo, hoy estaba comentando en el grupo en la mañana, generalmente cuando uno va a un congreso, que yo fui a muchísimos congresos de obesidad a lo largo de estos años, hablan de la medicación, hablan de los bypass, hablan de esto. Pero todo termina, cuando se hace el consenso, termina que el paciente lo que tiene que trabajar es el trastorno. ¿Y cuál es el trastorno? La mala relación con la comida. ¿Se opera? No se puede operar eso. ¿Se inyecta? Tampoco se puede inyectar. ¿Con pastillas? Tampoco se logra. Al contrario, con todas estas tres y todo lo que de alguna manera uno ha visto y ve en las redes que el este, el licuado, el este y lo otro, lo único que logran es perpetuar la enfermedad y lo más importante es creerse que nunca va a poder. Y eso es lo que yo siempre le digo a toda la gente cuando estoy hablando. No importa los kilos, no importa los años, no importa las dietas que hiciste, vos podés adelgazar, todos los que se proponen y trabajan bajo el concepto de proyecto y no de dieta, pueden bajar de peso. Si incorporás el movimiento, el que puedas, en el momento que puedas, el líquido, entre dos y tres litros de líquido por día, ¿cuál es el que te guste a vos? Obviamente que no es líquido con... No gaseosa. Ni calorías vacías, en gaseosa, ni el alcohol. Y si comes cuatro veces por día, cuidando lo que comes, la calidad y la cantidad, vos podés bajar de peso siempre. Y lo más importante, no olvidarse que esto es una enfermedad y como toda enfermedad tiene que ser tratada por un médico y un equipo de profesionales para poderlos ayudar. Así que los invitamos, estamos en el mejor mes para arrancar con el tema de adelgazamiento, como también el tema del mejoramiento de la estética. No se olviden que soy cirujano plástico y de alguna manera puedo ayudarlos a mejorar las arruguitas, los rellenos, las grasitas localizadas, colocar alguna cosa también. O sea, podemos ayudarlos desde todo punto de vista. Así que los invitamos a todos y les agradecemos muchísimo que nos hayan dado este espacio. Y sobre todo a ella, porque seguramente esto motiva y motiva mucho a la gente, porque esto ayuda a seguir enfocado, a seguir en este tema. Así que le agradecemos por compartir. Gracias, muchísimas gracias. ¿Tenemos fecha de casamiento ya? Noviembre. Venimos en noviembre, venimos con el vestido blanco. Con el vestido blanco. O podemos ir a la fiesta también. También. Ahí está. Así que el compromiso es en noviembre con el vestido de novia. Así que... Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos al móvil. Al móvil.